Libertad en prisión. Regresar al penal de Atlacholoaya, pero esta vez como maestro de yoga, son las experiencias que nos narran algunos ex convictos en este capítulo de la serie Libertad en prisión. Adentro me despertó la necesidad y las ganas de seguir trabajando yoga. Libertad en prisión. Abriendo caminos. Capítulo final. Estreno. 8 de enero. 19 horas. El canal de Morelos.